Y esto va para la familia Pantoja Castro Allá en la Chimala Guerrero En especial para Darí Vega Pantoja Con su permiso señores voy a cantar el corrido De un hombre que era valiente, de la Chimala Guerrero Su nombre es Costa Pantoja, él ya se encuentra en el cielo Año 2017, 6 de noviembre corría Costa salió de su pueblo, para cruzcrandes el día Arreglar su camioneta, ya de regreso venía Al llegar a los canitos, lo alcanzó una camioneta Él muy tranquilo venía, porque a nadie le venía Le empezaron a tirar, y le quitaron la vida Con armas de alto calibre, le pegaron a la mala Él cargaba su pistola, no le dio tiempo sacarla De quince a una tres ochenta, Briejo Bereta portaba Estos malos asesinos, nunca le hablaron de frente Para poderlo matar, le tiraron de repente Porque ellos muy bien sabían, que él era un hombre valiente De estos hombres poco nace en verdad de Dios Y todo por defender los derechos de la humanidad Y arriba guerrero con paz Allá en mesón lo nombraron, comandante regional El mando comunitario, lo supo desempeñar También tocaba guitarra, cierre no sabía cantar Él anduvo de taxista, de Ayutla hasta Acapulco También trabajó en el campo, porque ahí tenía su ganado Era un hombre muy sociable, que a ninguno le hacía un daño La envidia es mala, paisanos, deben de tener cuidado Por lo poquito que tienes, la vida te anda quitando Trabajando con esfuerzo, todos podemos lograrlo Así es la vida señores, ya no se sabe que hacer Mataron a Constantino, no se ha sabido por qué Aquí les dejo el corrido, para que se acuerden de él Le hicieron su buen entierro, el pueblo fue a acompañar Sus familiares lloraban, siempre lo van a extrañar Que Dios lo tenga en su gloria, para que él descanse en paz